Pues muy buenas, soy Willy Toledo y quería enviar un abrazo gigantesco a todas las personas que durante 25 años habéis mantenido en pie la Asociación Euskadi-Cuba, que evidentemente es una de las más reconocidas, de las más luchadoras, de las que está resistiendo casi ya la mitad de años que lleva resistiendo la Revolución Cubana. Un ánimo y una solidaridad para todas vosotras y para todos vosotros, fuerte por parte de mi humilde persona y sobre todo un agradecimiento gigantesco por haber mantenido la solidaridad con nuestro hermano pueblo cubano, con su revolución, con el compañero Fidel, con el compañero Raúl y por haber ayudado de manera realmente importante, como lo hacen otras asociaciones, por haber ayudado a mantener la revolución, por haber ayudado a tapar o a rellenar esos agujeros que la revolución no ha podido por sí misma por las razones que ya sabemos y que creo que este tipo de asociaciones solidarias, con todo el trabajo y gente que han hecho durante estos años, han ayudado de manera fundamental y muy importante a cubrir esos lugares a los que el propio gobierno cubano y la propia revolución no han podido llegar. Con lo cual, muchísimas gracias para todos aquellos que amamos la revolución y defendemos la revolución. Todas vuestras asociaciones, y en este caso Euskadi y Cuba, creo que han sido fundamentales. Y lo sé porque en Cuba los compañeros y las compañeras cubanas agradecen profundamente, y vosotros lo sabéis bien, todo este trabajo que estáis haciendo y realmente cada vez que aparecéis por allí o se habla de vosotros y de vosotras en Cuba, por ejemplo en el ICAP, se nota la emoción a la hora de hablar de Euskadi y Cuba en concreto y de todo el trabajo que habéis estado haciendo durante todos estos años. Un saludo, viva la revolución y por supuesto viva Euskadi y Cuba otros 200 años más. ¡Vamos para allá!